Hola, buenas, ¿qué tal? Soy Jorge Ferrer y voy a realizar un entrenamiento de brazos y abdominales. Consiste en realizar 10 repeticiones, 10 series seguidas, concatenando la serie, pre-francés y bicis simultáneas supinando. En mi caso, he utilizado dos mancuernas de 10 kilos, para que sepáis, para que os hagáis una idea, 10 kilos son alrededor de un 40% de mi RM máxima. Normalmente, en un entrenamiento en el que puedes realizar 10 repeticiones, suelo coger 15 a 17 kilos y medio. Voy al calentamiento del pre-francés, unas 15 repeticiones, aprovecho que esto trabaja abdomen, sube suelta aire, la mirada hacia donde va el movimiento, contrae, suelta aire, ombligo hacia abajo, una lumbar apoyada y estabilización. Comenzamos la primera serie de 10 repeticiones. Sentado, me interesa que sea sentado, dos, tres, cinco, seis. Al principio siempre vamos a ir un poquito más rápido, pero no abuséis de esa velocidad. Ahora inmediatamente. Termina arriba y al pre-francés. Otra vez, zona lumbar apoyada, apoyo seguro. Es un método perfecto para aquellas ocasiones en las que tengamos poco tiempo, en las que podamos insertar en medio de otros entrenamientos, puede tener muchas utilidades con sus ventajas y sus inconvenientes. No dudéis que cargue poco porque os aseguro que carga muchísimo. Con la ventaja, o con la principal ventaja que veo, es que aparte del poco tiempo que vamos a usar, carga poco a las articulaciones de los tonelos. Sigue la segunda serie ya. Más peso me va a limitar al terminar bien el entrenamiento. Necesitaría usar otro entrenamiento con más tiempo de descanso entre serie. Llevo unos tres minutos y ya veis que estoy empezando a sudar. Comentar también que se me van a cargar mucho los antebrazos, las manos. Eso es claro que es que son los músculos comunes a ambos ejercicios. Mientras estoy realizando bíceps puedo estar, o puedo pensar que están descansando los músculos antagonistas y viceversa, pero los brazos y las manos, perdón, los antebrazos. Así como también cuando llevemos la serie un poco más avanzada, el hombro se va a ver también afectado. Vamos a comenzar la cuarta serie. Es importante no olvidarse del principio del poco tiempo. Son diez series y el objetivo no es llegar a las diez series frescos, es llegar a las diez series agotados. Así que a lo largo del recorrido intenta hacer las contracciones máximas, una técnica buena y trabajar aquellos músculos que me están interesando. Da el cien por cien. Vamos al pre francés. Una, dos, tres, 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 cuatro. Intenta mantener el ritmo. Velocidad constante. Suelta aire. Eso nos duele ahora. Vamos arriba. Un poco más. Contrayendo fuerte. Bien. Y empieza a causar la fatiga. Descanso cinco segundos. Venga, una. Venga, una. Tres, cuatro, cinco. Venga, vamos. Seis. Vamos por otra. Siete. Muy bien la bajada. Dos, tres, cuatro. Buen trabajo. Ecéntrico. Ahí, esa sí buena. Me quedo en nueve. No quiero comprometer la técnica al esfuerzo. Una. Dos. Mientras tanto, mientras pueda, voy a meter los terminales. Vamos soltando aire. Vamos soltando aire. Y va en vertical. Hacia adelante en vertical. Bien. 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 Seguro la zona lombar. Por eso bajo las piernas o cambio las piernas. Vamos a ver esta serie de bíceps. Toma aire. Venga, por ella. Sube. Una. Dos. Bien. Tres. Cuatro. Vale. Tres. Cinco. Seis. Otra. Siete. Acuesta, respira. Bien la bajada. Ahí. Vamos por otra. Bien. Sigue el reloj. Yo estoy más fuerte que el reloj. Vamos a por otra. Bien. Estoy preparado. Ya tengo la postura. Vamos a aprovechar ese azomen. Un carqué es la zona lumbar. Encoge y encoge tronco. No arquees al extender. Venga, otra. Vale. En realizar menos repeticiones de las marcadas en este método, tiene como punto positivo también, el menor tiempo de descanso para realizar la siguiente serie. Bien. Siempre dentro de unos límites. Bien. Esta serie de bíceps hay bien. Otra. Piense arriba. Sigue. Perfecto. Voy aprendiendo. Bien. Bien. Mi sensación aquí es tener muchas ganas de soltar las pesas. Venga, vamos a seguir. Mientras asomen, hacer una tijera. Cuidado con la zona lumbar. Y siempre las pesas en dirección al cielo o a la vertical. Sube, suelta aire. Vale, suelta aire. Esto, bien. Bien. No te olvides de los tríceps. Y por hacer abdominal me va a mal hacer el tríceps. Olvidarse. Sigue empezando la serie. Venga. Una. Dos. Tres. Vamos. Cuatro. Bien, estoy bien contraído. Seis. Siete. Uno. Ocho. Nueve. Bien. 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 O sea, pero es francés. No te lo pienses nada. Venga, Jorge. Venga, ya queda menos. Una. Dos. A ver cómo voy. Tres. Los abdominales anteriores me pasaron facturas. Cuatro. Cinco. Tres. Venga. Tres. Veis. Lo ves. Esta sería un poco más rápida. El pincel seguramente me acusé de ese cansancio. No te lo pienses, vamos, una, dos, tres, bien, otra, bien, bien, seis, perfecto, perfecto esfuerzo, otra, y más, bien, he intentado hacer la bajada lenta pero no he podido, esta serie de tríceps promete, vamos a ver, una, buen ritmo, dos, empieza bien, tres, cuatro, cinco, no te lo pienses, seis, sigue manteniendo el ritmo de represión, ahí, así que, así que arriba, aquí arriba, agotamiento, llegas, agotamiento, bien, ahora hace menos tiempo que realizar el bíceps anterior, eso va a pasar factura seguro, venga, empezamos, uno, dos, tres, ya he cambiado un poco el ángulo de agarre, ya no estoy supinando, ya estoy haciendo martillo, en ese momento para mí era imposible supinarlo, muy bien, un poco más, muy bien, continúa, bien, buen ritmo, buen excéntrico, arriba, 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 bien mantener la espalda, imposible, no, venga, al 13, va, para atrás, yo empiezo, auténticamente convencido de que voy a hacer las 10, eh, las sensaciones de empezar medio fresco, y cuando llegue a las 6, 7, 8, que pase lo que me va a pasar ahora, arriba, hip, 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 vamos, hip, ahí más, perfecto, pues otra vez menos tiempo, menos descanso, sí, sí, miradla ahora, sí, venga, vamos a por otra, ya has descansado tiempo ahí, no, una, dos, tres, cuatro, ya viene hacia arriba, sí, bien, 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 no te sirve para atrás, bien, menos tiempo, el tríceps va a decaer seguro, vamos, y esta última serie, a tope, una, dos, tres, agotamiento aparece, cuatro, cinco, te veo venir ya, agotamiento, al máximo, bien, venga, ronda el abdomen, venga, por eso cinco minutos abdominales, abdominal normal, contrae, lleva piernas a 90 grados, sube, suelta aire, y empezamos a oblicuo, extendemos piernas, o da rodilla contraria, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, sigue mi ritmo, siete, ocho, nueve, bien, así, 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 quince, dieciséis, siete, ocho, nueve, uno, dos, tres, bien, arriba, encoge tronco, extiende una pierna, siempre la misma, y gira, seis, siete, ocho, diez, uno, dos, tres, tres, otra ventaja que tenemos al trabajar con 10 kilos, es que es un peso muy común, y siempre nos vamos a encontrar mínimo dos pares en cada gimnasio, porque es un peso muy recurrente a la hora de obtenerlo en cualquier tipo de tienda, bien, que me paso las dos piernas juntas hacia adelante, contrae, extiende y eleva, cuando aleje, cuidado cuanto aleja, para que la zona de lumbar no se arquee, es bastante intenso si lo haces bien, el ritmo, el ritmo, la otra es suelta, la otra es suelta, otra, bien, suelta, fuerte obra, apoye, adelante, y empújate contra tu pierna, hacia atrás, va a realizar un trabajo céntrico interesante, si quieres con la otra mano, vas a sujetarte el cuello, cuatro, tres, fuerte Ahora, dos, una, arriba, contrae y rota cadera, el codo hacia la pierna del mismo lado, cuatro, cuatro, tres, dos, uno, rotamos, contrae y barriga, siempre arriba, siempre arriba, es bastante intenso, oblicuo lateral, traverso, uno más, bien. Gracias por ver el video.